Seguimos en estilo de RPM y nos vamos a ocupar de lo que está sucediendo en nuestra provincia. El gobernador Omar Perotti junto a Chiaretti rubricaron este importantísimo contrato para dar inicio por fin a la obra del acueducto interprovincial entre Santa Fe y Córdoba. El acto se realizó allí en la ciudad de Coronda entre ambos gobernadores, tanto el de Santa Fe como el de Córdoba, concretaron este acto formal para comenzar la etapa número uno que cuenta con una inversión millonaria para este tan pero tan esperado acueducto, esta obra que llevará una mejor calidad de vida a miles de vecinos. El acueducto, como les decíamos, costará más de 17 millones de pesos. Es el presupuesto con el que cuentan solamente para esta primera etapa. Perotti anunció que se alcanzó un nuevo acuerdo con el Fondo de Arabia Saudita por más de 100 millones de dólares para financiar la construcción de otros dos bloques, que esta es sola la primera etapa de la obra que se construirá de manera simultánea con el bloque A. Entonces, ambas provincias trabajando en esta importantísima obra. Tenemos las imágenes para compartir con ustedes. La obra entre dos provincias de mayor magnitud, que es la que estamos poniendo en marcha en el día de hoy, formalmente con la firma del acta con la empresa que ha ganado la licitación, en la utilización de este primer tramo de financiamiento del Fondo de Kuwait, un acueducto que va a llegar desde Coronda a San Martín de las Escobas en la primera fase y después hasta la ciudad de San Francisco, Córdoba, en la segunda fase. Estamos poniendo en marcha la primera etapa con un financiamiento del Fondo Kuwaití de 50 millones de dólares, lo va a continuar un segundo y tercer bloque con financiamiento ya acordado del Fondo Saudí, de Arabia Saudita, por 100 millones más. Y con el convencimiento pleno de que este trabajo que iniciamos, dándole continuidad a un convenio que había firmado el gobernador Schiaretti con el ex gobernador Miguel Lipschitz, convertido en ley y con esa ley se generó los vínculos con el Fondo de Kuwaití para obtener el financiamiento, la aprobación técnica y el financiamiento para esta obra que hoy nos permite dar inicio. Y agradecer puntualmente y formalmente a los dos gobernadores electos, a Maximiliano Pujaro, a la vicegobernadora, a Martín Yerllora, por acompañarnos en el día de hoy. El día de hoy no era un día menor, era un día en el que la voluntad política de ratificar obras trascendentes para la población nos tenía que encontrar juntos a todos, que era una manifestación real y concreta de qué valor le da la política a este tipo de obras y cómo las prioriza, y están sobre cualquier instancia o diferencia coyuntural que en momentos electorales se puedan tener. Y no es un dato menor, es un dato que ratifica una forma de trabajo en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, en la región centro, con un fuerte desafío de fortalecer día a día esa presencia del interior en la demanda de un país mucho más federal. Por lo cual, la presencia aquí tiene que ver con esas coincidencias mayores, con esas coincidencias profundas. Lo que es importante es que en el mes de noviembre ya estamos comenzando la obra de acuerdo a los cálculos que tenemos, porque vamos a hacer el anticipo financiero como corresponde, y en noviembre larga la obra, y seguramente Maximiliano Pujaro y Martín Yerllora van a poder inaugurar la primera etapa de la obra, y lo que es bueno es que ya también vamos a firmar ese tramo de 100 millones de dólares que nos prestan los saudíes, y como señalaba el gobernador Perotti, son créditos que no existen para Argentina, porque son créditos a 24 años de plazo con tasa de interés del 2, 3% anual y con 4, 5 años de gracia. Créditos que no existen para la Argentina, sobre todo que tiene cerrado por el desastre que es la situación económica, el acceso al crédito. Y que dos provincias argentinas, como Santa Fe y Córdoba, obtengan estos créditos, creo que habla claramente de que vamos haciendo las cosas como corresponde en las dos provincias. Y quiero señalar, además de que este acueducto lo pagamos íntegramente la provincia de Santa Fe y Córdoba. Seguimos con más noticias porque continúa abierta la inscripción al Premio Provincial Narrativa al CIDES GRECA 2023. El Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe llama a concurso para optar por este Premio Provincial a la Narrativa Edición 2023, dedicado al género narrativa en las categorías de obras editadas y obras inéditas. La inscripción estará abierta, atentos, desde el 22 de septiembre empezó y es hasta el 23 de octubre. Tenemos mucho tiempo todavía a los que quieran inscribirse. Las bases y condiciones pueden ser consultadas ingresando en la web del Gobierno de Santa Fe. Para esta nueva edición de este Premio a la Narrativa Provincial, el Ministerio de Cultura dispuso de un total que supera el millón y medio de pesos en premios que serán distribuidos de la siguiente manera. En la categoría Obras Editadas, el primer premio será de 300.000 pesos. En Obras Inéditas, el premio será de 200.000 pesos. Y la publicación a través de la editorial del Ministerio de Cultura. O sea, además de llevarte este premio de 300.000 o 200.000 pesos, vas a tener la posibilidad de ver tu obra editada y publicada por el Ministerio de Cultura de Santa Fe. Además, también se van a otorgar otras cinco menciones a Obras Inéditas de 200.000 pesos cada una distribuida por el Criterio Territorial para Habitantes Nacidos en el Departamento de Rosario, Departamento General López, Constitución, Belgrano, San Lorenzo, Casero, Iriondo, San Jerónimo, San Cristóbal, San Martín de las Colonias, Castellano, Garay, Departamento 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Javier y San Justo. Como vemos, toda la provincia tiene la posibilidad de tener su representante en esta importantísima edición de los premios a la narrativa del Ministerio de Cultura de Santa Fe y ganarse el premio El Reconocimiento y ni hablar de si tenés la posibilidad de lograr que tu libro, tu obra sea editada y publicada por el Ministerio de Cultura de Santa Fe. La verdad que los amantes de la literatura y la escritura estén muy atentos. Recordamos la fecha, hasta el día 23 de octubre tenés tiempo para inscribirte. Por otra parte, Santa Fe logró el segundo lugar y fue protagonista central de los Juegos Nacionales Evita Juveniles allí en la ciudad de Mar del Plata. La delegación santafesina, compuesta por 900 deportistas clasificados a través de los Juegos Santafesinos, logró un total de 167 medallas, tanto de oro como plata y bronce, quedando ubicada de esta manera en el podio entre los 24 distritos argentinos. Siempre decimos y no nos cansamos de repetir que Santa Fe es un semillero de talentos realmente. Hemos logrado entonces tener 900 deportistas participando allí en las 57 disciplinas en esta edición de los Juegos Evita en la ciudad de Mar del Plata. La delegación santafesina no solo participó de estos juegos, sino que obtuvo el segundo lugar entre todas las provincias allí presentes en conseguir un total, como decíamos, de 167 medallas. Seguimos sumando premios, seguimos aplaudiendo a nuestros deportistas y seguimos dejando a Santa Fe bien alto como corresponde. Nos quedamos aquí en la ciudad de Santa Fe ahora porque tenemos que contarles que la EPE habilitó una importantísima obra de alta tensión para el Gran Rosario. Se trata nada menos que de dos líneas que vinculan tanto las estaciones de Río Corón de San Lorenzo y Puerto San Martín con una inversión que supera el 1.720.000 pesos y serán beneficiados 441.200 usuarios allí de la región. A veces por ahí nos toca informar los aumentos, los llamados de atención, los problemas de la EPE, pero cuando hacen cosas buenas también está bueno destacarlo. La empresa provincial de la energía habilitó entonces este fin de semana esta doble línea allí en el área de alta tensión vinculada entre las estaciones transformadoras, como decíamos, de los Timbúes y la parte norte de Rosario, beneficiando con el abastecimiento de energía a estos más de 440 usuarios allí de la región. Al respecto, el presidente de la EPE, el señor Mauricio Causi, resaltó que esta obra electroenergética que requirió de una inversión actualizada que supera el 1.700.000 pesos, posibilitará atender a la demanda eléctrica en constante crecimiento en toda esa región para que no sufran sobrecargas en las redes, se viene el verano, siempre tenemos problemas de luz. Entonces, esto mejorará la operativa de la red de transmisión, permitiendo que la misma opere anillada, incrementando también la confiabilidad al subsistema. No va a haber problemas entonces de corte, que me saltó la térmica, que el disyuntor, porque ahora tenemos una obra acorde y se está precisamente previendo lo que va a ser este terrible verano y el calor que se viene aquí en Santa Fe. Por lo menos estemos tranquilos que la luz no se nos va a cortar. Bien, entonces, por la EPE, como decimos, cuando hacen cosas buenas, también los tenemos que aplaudir. Bien, seguimos en la provincia de Santa Fe y vamos a otra información que tiene que ver con el gobernador Omar Perotti y un sueño que para muchos ya lo vemos truncado, ya lo vemos que no se podrán cumplir, pero para eso el gobierno si se pone lo que se tiene que poner y se trabaja como se debe trabajar, no hay obra más importante y más sentida que una gestión de gobierno que poder entregar la llave de una vivienda, destacó el gobernador Santa Fe en la entrega de 59 nuevas viviendas allí en la localidad de Tostado. Es realmente un sueño hecho realidad para estos 59 vecinos. Estuvo presente allí el gobernador Omar Perotti entregando estas 50 unidades habitacionales en la ciudad de Tostado que se construyeron con una inversión que superó los 603 millones de pesos. El total de estas 29 viviendas del plan que se ejecutó sobre las calles Naciones Unidas entre Juan Manuel de Rosas y 6 de Caballería e Independencia entre calle San Cristóbal y Héctor Estela con esta inversión provincial de 318 millones de pesos a las otras 30 restantes. Se entregan 29, pero faltan aún 30 más que se enmarcan en este plan Habitar. Contaron con la inversión provincial con un total de 285 millones de pesos. Entonces tenemos la gran, gran noticia de que tenemos 29 flamantes dueños de sus hogares y van a tener no solamente una casa, sino precisamente un hogar, como decíamos. Es un orgullo y es un placer acompañar a nuestro gobernador en esta entrega de viviendas. Familias que empiezan a escribir una historia diferente. Cuando se tiene la posibilidad de llegar al techo propio, sin duda que empieza una etapa distinta en la vida de cada uno. Tuvimos distintos momentos en los ritmos de construcción. Nos hubiese gustado poder entregar esta vivienda mucho tiempo antes. La certeza que la obra que empezamos se continúa. Ninguna de las obras quedó en un anuncio. Todas tienen su terminación, su entrega, su ritmo de ejecución, todas en marcha. Y estamos hasta el día de diciembre tratando de sostener el mayor ritmo porque cada una de las obras genera empleo, genera trabajo en toda la provincia. Este gobierno sigue hasta el último día con su ritmo de obra, con sus entregas. En lo que nos comprometimos con ustedes hemos cumplido. El deseo ferviente, lo decíamos todos los días, de entregar una provincia mejor que la que recibimos. Y el deseo profundo de quienes nos continúen, entreguen una mejor aún. Es la forma en la que se crece. Es la forma en la que cada uno de los santafesinos y santafesinas puede crecer. Y esta es la Argentina que sí funciona, la Santa Fe que sí funciona. Y nos emocionamos junto a las personas que estaban allí y recibían la llave de sus hogares con lágrimas en los ojos. Esta es la Argentina que queremos, esta es la Santa Fe que queremos, pujante y creciendo. En cuanto a Santa Fe, tenemos que contarles también que Santa Fe inició la capacitación ambiental para agentes de Estado Provincial en el marco de la Ley Yolanda. Y es la tercera provincia de la República Argentina en llevar adelante esta iniciativa. El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, articulado con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, dio inicio a la formación ambiental Yolanda en el marco de la Ley Nacional 27.592 y la correspondiente adhesión provincial con la Ley Número 14.178. Dicha capacitación está dirigida a quienes se desempeñen dentro de la función pública de los poderes tanto ejecutivo, legislativo como judicial y buscan garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático. Un tema muy pero muy importante que también es hora de que lo pongamos sobre la mesa y que nos tomemos en serio este tema ambiental. Más que nada los cambios climáticos estamos viendo precisamente en la ciudad de Córdoba, la vecina provincia de Córdoba, lo que está padeciendo en este mismo instante con todos los incendios dados a los cambios climáticos. Por fin, Santa Fe entonces es la tercera provincia en poner en marcha la Ley Yolanda para trabajar sobre los cambios climáticos. Por otra parte, la provincia de Santa Fe define los criterios ante el inicio de la campaña de vacunación antiaftosa 2023. En el marco de esta intensa sequía que está golpeando fuertemente a Santa Fe, establecieron medidas excepcionales para llevar a cabo una campaña ordenada y acorde a la situación que están atravesando. Se trata entonces de esta nueva campaña 2023, luego de un nuevo encuentro con la Comisión Provincial de la Sanidad Animal, el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia informa las cuestiones que hay que tener en cuenta para el inicio del segundo ciclo de vacunación anual antiaftosa que comenzó en el día de ayer. Como todos los años, en este es el segundo ciclo, deberán vacunarse solo categorías menores referidos a toritos, novillitos, vaquillonas y terneras. Sin embargo, debido, como decíamos, a la intensa sequía que atraviesa la región centro del país, incluido Santa Fe Capital, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria estableció las medidas excepcionales para la revacunación anual antiaftosa a los animales santafesinos. De esta manera, poder llevar a la mesa de los argentinos y del mundo una carne sana sin peligro de aftosa. Entonces, se abrió el segundo tramo de esta vacunación. Por otra parte, el gobernador Omar Perotti estuvo participando de la presentación de los avances del plan director de la región hídrica de los bajos meridionales. Otro tema importantísimo también, ayer lunes participó de este encuentro junto al secretario del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamote, y sus pares del Chaco, Jorge Capitanich y Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Ambos mandatarios se presentaron allí para ver los avances de este plan director de la región de los bajos submeridionales. En la oportunidad, evaluaron los resultados, sacaron conclusiones de cómo se están llevando adelante estos trabajos, así como también evaluaron las propuestas emergentes y los próximos pasos a seguir. Acompañar al gobernador durante la reunión que se desarrolló de manera virtual. Estuvieron allí presentes también la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, la señora Silvina Frana, los secretarios de las empresas de servicios públicos, Carlos Mayna, y el secretario de Recursos Hídricos, Roberto Gioria. Todos unidos trabajando en pos de mejorar entonces esta región hídrica allí de los bajos submeridionales. Tenemos una nota al respecto para compartir con ustedes. Nosotros en la reunión que hoy, en la que acompañamos al gobernador Omar Perotti, recibimos del CFI un informe respecto a una tarea que viene desarrollando, que es la elaboración de un plan maestro en la zona de bajos submeridionales. Un plan maestro que se trabajó con las autoridades del gobierno provincial, con autoridades locales, con representantes de los distintos sistemas de esquemas productivos. Y allí recibimos la información que ese plan está prácticamente en su etapa final y definir en qué fecha se presenta para que realmente sea un insumo válido para la próxima gestión. El plan director está en su etapa final. Se ha avanzado en muchísimos aspectos. Por primera vez se tiene un plan director que se va a terminar para la región. Muy importante fue la parte ambiental. Por supuesto la parte hidrológica, la parte hidráulica, la parte productiva. Pero acá se incluyó como importantísimo la parte ambiental. Digamos, van a quedar proyectos terminados que fueron pedidos por cada jurisdicción. Lo nuestro incluye factibilidades de un interprovincial con Chaco, transparencia de la Ruta 30 y otro canal para ganadería. Es decir, eso en cuanto a obras y en cuanto a acciones no estructurales, no hablando de obras, van a quedar programas de distinto tipo para luego ser avanzados en otra etapa. Esto debe continuar la implementación, por supuesto, pero también hay que seguir avanzando porque en todas estas cosas los datos, todos los días se aportan nuevos datos. Entonces va a tener que seguir desarrollando cada uno de los ítems que lo componen. El beneficio es ordenar. Ordenar tanto el escurrimiento hídrico como la producción, ver qué tipo de producción es la que hay que hacer de acuerdo al área donde estamos trabajando. Y el cuidado del ambiente son todas prioridades que hay que contemplar.